Bueno, el pasado viernes, la secretaria de Energía, Rocío Nale, aprobó, solicitó, mejor dicho, la aprobación regulatoria expedita de medidas que concentrarían en las decisiones del gobierno sobre quién puede generar energía, dónde operar y cuánto producir. Y esto, evidentemente, al solicitarlo de una manera expedita, rápida, pues, se opone a lo que establece la ley que se promulgó en 2014, o sea, la reforma energética. Y estas nuevas disposiciones obedecen, se explicó en la Secretaría de Energía, a la emergencia de salud por la pandemia de COVID-19 que requiere que los suministros de energía estén garantizados. Ese fue, digamos, pues no el pretexto, pero sí el argumento que se dio. Bueno, el asunto es que esta decisión que tomó la Secretaría de Energía el pasado viernes ha tenido ya efectos inmediatos, por lo menos en cuanto a una llamada de atención desde Canadá y desde la Unión Europea, donde, a nombre de 19 países y el propio gobierno de Canadá, a través de dos cartas dirigidas a la Secretaría de Energía este fin de semana, solicitan una reunión para que sean aclaradas las inquietudes sobre este acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional que se publicó por el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, el pasado 29 de abril. Jean-Pierre Vaux, encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea, dice en su carta Los cambios propuestos impactan a 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República Mexicana y esto pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de las empresas de la Unión Europea, por, escuche usted la cantidad, 6.400 millones de dólares. Grim Clark, embajador canadiense en México, resaltó también en su carta que este acuerdo unilateral por parte del gobierno mexicano pone en riesgo la operación y la continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México que además, Canadá es socio comercial de México, en el TEMEC, que ascienden a 450 millones de dólares además de la generación de mil empleos que están en riesgo ahora. Bueno, este fin de semana también el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CANACINTRA, los empresarios pues salen a pedirle al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador que suspenda este acuerdo para evitar que haya incertidumbre, pero sobre todo para dejar de mandar un mensaje de incertidumbre de que no en México no se van a respetar los acuerdos hechos en el pasado como se prometió y que las empresas entonces pudieran ir, las empresas afectadas, mexicanas y extranjeras, pudieran en el corto plazo acudir a los tribunales internacionales y locales, nacionales, para quejarse y demandar al gobierno federal en dos rutas. Una, por la falta de cumplimiento y dos, por las afectaciones económicas. Es decir, el gobierno mexicano, si fuera el caso que se comprobara que habrían violado los acuerdos y los contratos, entonces estarían obligados a pagar cantidades muy fuertes de dinero. Bien, la última vez que el gobierno de México, esta administración en particular, le hizo un amago similar al que hoy el presidente López Obrador está nuevamente lanzando, es justamente a las empresas que también en el marco de la reforma energética y en el sexenio pasado, invirtieron en México en la construcción de gasoductos. Recordemos que el año pasado fue un tema este polémico y que ocupó páginas y horas completas en los medios de comunicación tratando de entender qué era lo que buscaba el gobierno y finalmente hubo un acuerdo gracias a la intermediación de grandes empresarios. Fue el momento cumbre aquel en el que Carlos Slim y el propio Carlos Salazar, hoy distanciado del presidente López Obrador, fueron pieza fundamental para evitar que el gobierno de México y las empresas propietarias de los gasoductos terminaran en los tribunales internacionales, como estuvo a punto de suceder, porque si bien el argumento del gobierno de México parecía más o menos sólido, la verdad es que había contratos de por medio y eso obligaba a que el gobierno terminara por indemnizar a las empresas que lo exigieran. Eso hubiera sido bastante problemático para el gobierno del presidente López Obrador, finalmente hubo un acuerdo. Pero esta mañana el presidente López Obrador les dice ahora a otras empresas a las que generan energía eléctrica a través de energías llamadas renovables o energías limpias, les dice, quieran ir a tribunales, vayan a tribunales, ahí nos vemos. Están en todos sus derechos de acudir a los tribunales, como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mismo, la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista, como lo hacían. Venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial. Hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos defiendan este sistema, este régimen de corrupción. Bien, el presidente remató su duro mensaje contra los empresarios esta mañana a quienes les dijo que en lugar de demandar lo que deberían es pedir disculpas y aceptar que se excedieron. Hasta aquí el tema. ¡Gracias!